Bueno, mañana es el día de toma de conciencia justamente del maltrato y abuso en la vejez y por eso vamos a hablar justamente de las acciones que se toman para concientizar a la población sobre la necesidad de hacerse cargo, de ayudar a los que en algún momento nos cambiaron los pañales, nos dieron la mamadera y todo eso, ¿no? Desde la Dirección de Adultos Mayores está con nosotros Aldo Sáenz. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, este hecho cobró relevancia nacional, decíamos al ver la nota, pero no es algo que escape a la generalidad. Hay muchos casos de este tipo, más allá de que no conozcamos el abandono en un bar, el abandono en las casas, no solo de ellos, sino hasta de parientes, sucede permanentemente. Sí, hay distintos tipos de maltrato y de abuso, ¿no? El que veíamos recién es un claro ejemplo de abuso económico, ¿no? Después, la otra parte de la nota que no veíamos, salió que el hijo era el que le manejaba y le pagaba el alquiler y había dejado de pagar un par de meses el alquiler y por eso lo habían desalojado, ¿no? Y en el día del desalojo, encima los abandona en el lugar comiendo algo. Les dice que les va a buscar otro lugar para alquilar y así los dejó. Claro, porque él les ayudaba a pagar el alquiler, hacía ese trámite, ¿no? Bueno, no lo hizo, bueno, los desalojaron, nadie sabe, bueno, lo están buscando, etcétera, la justicia, ¿no? Este, bueno, este es un caso extremo, ¿no? De abandono y abuso económico, pero bueno, tenemos muchos de esos, se denuncia poco, por eso hoy día nosotros estamos presentando en la legislatura a la ministra que va a hacer una resolución, por lo menos interna del Ministerio de Salud, un protocolo de abuso y maltrato al adulto mayor, de cómo un efector público, cuando recibe algún caso de esos, tiene que accionar y cuál es su obligación como funcionario público, ya sea de la salud o de algún otro efector. Así que, por lo menos, vamos a dejar por escrito qué tipo de maltratos hay en ese protocolo y cuáles son las vías para agilizar, digamos, su denuncia. Cuando ese maltrato o ese abuso se produce por parte de un hijo o una hija a los adultos mayores, ¿quién debe estar atento o por parte de quién reciben normalmente las denuncias? Nosotros tenemos una pequeña estadística y digo que es pequeña porque es lo que recibimos nosotros en la dirección, no lo podemos transpolar, digamos, a menos. Creo que no salen a relevar. No, no porque aparte también las denuncias son en los juzgados de familia, ¿no? Entonces no tenemos ese dato, pero sí lo que nos ha llegado, tenemos un 25 o un 30% que denuncian los vecinos, por ejemplo. Los vecinos nos hacen llegar esa inquietud que en tal lugar o al lado de un geriátrico o al lado de una casa se sienten ruidos, se sienten gritos o ya conocen al vecino y saben que hay una naturalización de ese abuso. Yo he visto al vecino de muchos años y dicen, la abuelita no la veo salir hace mucho, cuando la veo, la veo muy mal, escucho gritos, llantos. Exactamente. Y generalmente tiene que ver con algún maltrato de alguno de los familiares. Y con el tema económico, ¿no hay, digamos, algún protocolo en los bancos que se pueda activar como para que no le hagan firmar un poder a aquellas personas que todavía están en uso de sus condiciones, digamos, mentales y físicas como para poder, por ejemplo, ir a cobrar la jubilación? Ese es un tema muy delicado, Daniela, porque, bueno, uno tiene un adulto mayor a cargo y generalmente el hijo, la hija o la persona que le hace los trámites puede hacer su apoderado. Y legalmente está totalmente habilitado para eso. El tema es cuando ya el apoderado empieza a tomarse otras atribuciones que no son las que le corresponden, violando la autonomía del adulto mayor. Por ahí el adulto mayor puede tener salud mental deteriorada, demencia, eso, y bueno, ya se empieza a tomar decisiones casi el 100% por el lado de la familia, ¿no? El tema también es tener que esa plata llegue íntegramente para la atención de la persona mayor. Generalmente cuando se lo dejan en una residencia, con esa plata de la jubilación quizás se pague la cuota de la residencia, bueno, pero después también está la cuestión no solamente de los remedios, sino de la calidad de vida de la persona, qué es lo que quiere hacer la persona, ¿no? Si quiere vivir en esa habitación o no. Una de las otras cosas que tenemos es el tema habitacional, ¿no? Porque con estas cuestiones de crisis, por ahí hay familias que viven en las casas de los adultos mayores, en que en otras épocas los adultos mayores han tenido posibilidad de comprarse casa, ¿no? Y los terminan confinando en una sola habitación. Exactamente, o decidiendo cosas sobre la casa, arreglos, presiones, cosas, ¿no? Y no le preguntan a las personas mayores si eso quiere hacerlo o no. En el caso de los poderes y las habilitaciones que tienen los hijos o familiares, ojalá todos los adultos mayores tuviesen un apoderado que los acompañara. Exacto. El tema es que de ahí pasar la sinvergüenzura es otra cosa. Y que actúe con un criterio, ¿no? Claro. No con el criterio único de lo que a mí me parece, ¿no? O sea, convertirse en un delincuente y desharina de otro costal. Exactamente. Ahora, hay otra situación, ¿no? Porque se habla también de los cuidadores, ¿eh? De aquellas personas que tienen la posibilidad de tener a alguien que no sea un familiar y que sí se haga cargo, digamos, de los cuidados de ese adulto mayor cuando no puede valerse por sí mismo. ¿Eso está regulado por ley, digamos, un registro donde estén inscriptos aquellos que tienen capacitación y que tienen buenos antecedentes? Nosotros estamos ahora en el mes de junio, principio de julio, vamos a informarles que terminamos de reglamentar la ley de cuidadores polivalentes en donde van a haber un montón de efectores que van a poder capacitar. Y vamos a tener un registro. Y eso es un avance, ¿no? Un avance de que la persona que yo contrato está capacitada. Ahora, si es buena o mala persona, pues ahí con referencias la puedo tener, pedirle referencias, nomás si ha trabajado en algún otro domicilio, eso ayuda también, pero uno también tiene que tener el control. Porque si no, lo mismo pasa en las residencias. Si uno no va a visitar a su familiar, por más controles que haya en la residencia, el mejor control es el de la familia. Si uno nunca sabe cómo va a reaccionar otra persona. Bueno, lo vimos con una maestra de una salita de infantes, cómo maltrataba a un niño de dos años. Bueno, nos pasa mucho eso. Somos todos buenos, pero controlados somos mejores. Exactamente. Entonces, por ahí la situación de maltrato pasa porque hay un abandono de parte también del familiar, de estar más con el cuidador o de estar más con la persona mayor. Por más que, ya le digo, tenga un deterioro cognitivo, la persona mayor tiene que ser visitada por su pariente, aunque no lo reconozca. Bueno, hay un montón de... Nosotros tenemos un programa que se llama Mayor Respiro, que acompañamos a los familiares de los adultos mayores que tienen demencia o Alzheimer. Y, bueno, no tiene que perder el contacto con el familiar. Hay que prepararse, bueno, hay que aceptar la enfermedad, que no es fácil como familiar, pero no debe dejar de estar acompañado por el familiar. Sí, seguro. Por ahí la carga es difícil. Claro que es difícil. Trata de por ahí ponerse en el lugar. Uno tiene toda su estructura familiar, sus hijos, y de pronto encontrarse con una carga tan fuerte, por ahí te complica. No solamente... Pero decimos de ahí a pasar a esta otra línea, a estos otros puntos... No es que yo lo dejo con un cuidador y yo con eso ya me quedo tranquilo, ¿no? La idea es de otra. La idea es acompañar al cuidador también, trabajar en conjunto para acompañar a la persona mayor que está por alguna situación inválida de algún tema, ¿no? Y justamente sobre esto era mi última pregunta, y tiene que ver con la dificultad que tienen las personas que cuidan, sobre todo aquellos que tienen demencias, ¿no? Que es también, hay que estar preparado, hay que tener paciencia. En otros países hay centros de día, en donde los... Acá también. Acá también, en donde pueden ir, digamos, pero tienen cuidados especiales a aquellas personas que tienen demencia senil, esmal de Alzheimer, esas enfermedades degenerativas. Hay pocos, pero hay. Hay que incentivar a los empresarios que hagan, y el Estado ha hecho uno en Rivadavia, que hace poco inauguraba el municipio de Rivadavia, nuevo. El centro de día es un concepto muy moderno, muy... en Europa ya es viejo. El adulto mayor está durante todo el día, pero vuelve a su casa. Entonces no pierde contacto con su cama, con su baño, con su perro, con sus cosas, ¿no? Y no entra en una depresión. Todos los que están en residencia tienen una depresión, una vez depresiva, casi todo, todo, ¿no? Porque lo sacás de tu ámbito, ¿no? Entonces, por más... Por ahí no se arraiga más. Por más que sea el geriátrico, chico, es un geriátrico, no es tu casa. Entonces, es buena esa alternativa. Si me permitís, nosotros también vamos a hacer algo que está a favor del buen trato, ¿no? Entonces también vamos a hacer un reconocimiento al Secretario de Servicios Públicos, porque cuando nosotros asumimos, solamente al Trolles se podía subir gratis los mayores de 70. Y hoy estamos llegando casi al 95% de la cobertura en toda la provincia de personas que... 70 años que no tengan que pagar el colectivo. Y también queremos resaltar esas cosas positivas institucionales que nos vienen bien, porque si ustedes saben el Código Contravencional, el artículo 150, hay una contravención que es contra el abuso y el maltrato de adulto mayor institucional. Si uno atiende a un adulto mayor mal o lo maltrata, puede ser pasible de una multa o una sanción contravencional, contra la comunitaria o con pago de multa, ¿no? Claro. Así que, bueno, son todas cosas que hemos ido avanzando. No deberíamos hacerla, ¿no? No tendría que ser. No tendría que ser. Nos da un poquito de vergüenza decir que tenemos que darle el asiento al adulto mayor en un colectivo, ¿no? Pero a veces hay que tirar la oreja a alguien que viene escuchando música o se hace el dormido. Ahora, para cerrar, Aldo, volviendo al punto de los centros de día, uno por ahí puede decir, sí, yo llevo a mi mamá o mi papá a ese lugar, pero a mí no me alcanza el sueldo para mis propios gastos, mi mamá o mi papá cobra la mínima, ¿cómo me voy a meter en ese brete? ¿Cómo hago para pagarlo? Prefiero que se quede la vecina, que me cobra... Siempre lo mejor es que se quede en su casa. Eso es la primera opción. Hay que intentar por todas las vías que la persona no viva en otro lado. Cuando ya la situación es muy difícil de dejar sola, yo tendría que pagar un cuidador nada más en la noche, en todo caso, pero en el día lo tengo contenido, lo tengo bien con la parte de salud, con terapia, con talleres, entonces es una buena el centro de día. ¿Las horas sociales se hacen cargo? Yo sé que PAMI o CEP, que son las principales de acá en Mendoza, cubren casi el 90 y pico por ciento de los mayores, tienen un subsidio, un subsidio que también por ahí no es corto. También, ¿qué es lo que pasa? Está el subsidio y el sueldo de la jubilación. Entonces, entre los dos, bueno, más o menos uno puede arrimar a una cuota. hay que ver cada bolsillo de cada familia. En una época de crisis es verdad que es complicado, pero sí hay alternativas de la obra social. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias por venir a llamar. Gracias a ustedes por interesarnos.